¡Petri! ¡Ven por ayuda! ¡Zara! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¿Chicos? Mejor me voy de aquí. ¡Oh! ¡¿Quién puso estas rocas aquí?! Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprendí a brillar con un nuevo sol. Aprendí a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Parece ir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. ¡Antes del tiempo! Hoy presentamos La Asombrosa Niña Tres Cuernos. La Asombrosa Niña Tres Cuernos. ¡Ah! Vino a ver a Zara. ¿Dónde estar? ¿Qué? Hay algo malo. ¿Los devoradores rastreros tienen a Zara? Ay, no, no, no. Pobre Zara. ¿Ah? ¡Zara! ¡Zara! ¿Qué? ¡Zara! ¡Estás viva! Me alegro tanto que estés bien. Devoradores rastreros no atraparas Zara. ¡Estuvieron cerca! Estaba atrapada en un gran círculo de rocas planas, pero las derribé. ¿Tú golpeaste a los devoradores rastreros? Golpeé a las rocas y asusté a los devoradores rastreros. ¿Zara asustar a los devoradores? ¡Tú nos salvaste! ¡Sí, sí, sí! No exactamente. ¡Zara los hizo huir! ¡Y ella sola! Miren, yo... De acuerdo, bien. ¿Zara? ¡Zara asustó a los devoradores rastreros! ¡Los hizo regresar al misterioso más allá! De hecho, yo... ¡Zara ser valiente! Debemos hallar el agujero y sellarlo para siempre. Mientras ustedes, niños, regresen a casa. Ah, está bien. Mmm, si no fuese por ti, tal vez nunca habríamos sabido de ese hueco. Gracias. ¡Zara ser heroína! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi decirle a todos que será ser heroína! ¡Aguarda! ¡Ay, olvídelo! ¡Escuchen! ¡Zara ser heroína! ¡Zara salvarnos de los devoradores rastreros! ¡La sorprendente Zara hizo huir a los devoradores! ¡Zara ser heroína! ¡Ahí está! ¡La heroína! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Hojas de árbol? ¿Pero... ¿Por qué están cayendo? ¡Ey! ¡Sorprendente ella es! ¡Diente afilados no volverás a ver! ¡Su valentía nos salvó! ¡Una heroína es! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Sorprendente ella es! ¡Sorprendente ella es! ¡Su historia vamos a contar! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Siempre supe que eras sorprendente! Cuello largo ¿Ya escuchaste lo que hizo mi hija? Sí, estuve con ella esta mañana Ella sola pudo pelear con los devoradores rastreros Sí, creí que te gustaría saber que bloqueamos el hueco en el gran muro Y no había rastros de los devoradores rastreros ¡Claro que no! Cuando un trescuernos persigue a alguien, puedes apostar a que huirán ¿Cierto será? Eso espero En verdad no hice nada especial ¡Tonterías! ¡Eres una heroína! Te quedaste a pelear mientras tus amigos solo huyeron ¡Ja, ja, ja! ¿Ella sacó lo mejor de su padre o no, Cuello Largo? ¡Oh! ¿Quién quiere oír acerca de la asombrosa niña Trescuernos? Adelante, Cera Solo explorábamos cerca del gran muro Sube a esta roca para hablar y habla fuerte ¡Pie pequeño, Mordelón! ¿Y yo? Cuenta lo que hiciste Lo siento, papá De acuerdo Bien Ahí estábamos los devoradores rastreros y yo Ella estaba arrinconada, ¿Cierto? Cierto Fui arrinconada por los devoradores rastreros Golpea una roca No, no Solo está siendo modesta Pero queremos oír la real historia, ¿Cierto? ¡Sí, sí! ¡La queremos oír! ¡La muerta! ¡Oh! ¡Mí también! ¡Ser muy buena historia! Cuéntanos lo valiente que fuiste, Cera ¿Y cómo hiciste huir a esos devoradores de regreso al misterioso más allá? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Los escuchas, Cera Ellos quieren oír tu historia De acuerdo Bien Estaba rodeada Por los más malvados devoradores que haya visto en la vida Y trataban de morderme con sus grandes y feos dientes ¡Querían morder a mis amigos! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí! Pero yo no podía dejar que eso pasara Así que yo... ¡Ah! ¡Los llevé a todos al cañón! Y fue cuando pensé en mi plan Si tú estás de acuerdo, Spike Hoy me gustaría viajar sobre la asombrosa chica Trescuernos Si es que no te importa, Cera ¡Bien! Buena idea Estarás a salvo si algo malo pasar durante el juego ¿Qué? Podría pasar durante el juego Nada pasará durante el juego Excepto que mi equipo ganará Tal vez fuiste una heroína ayer, Cera Pero hoy solo eres una chica Trescuernos normal Así que mejor prepárate para jugar ¿Qué? Solo queríamos ver a la asombrosa chica Trescuernos ¡Ah! ¡Ah! ¡La están viendo! ¡Cuéntales la historia de cómo hiciste huir a los devoradores rastreros! ¿En serio? ¡Cuéntanos! ¡Por favor! ¡Acabo de contar esa historia ayer! ¡Pero yo no la escuché! ¡Yo tampoco! ¡Quiero escucharla también! ¡Ser buena historia hiciera ser tan valiente! Bueno, supongo que fui valiente Y salvaste a todo el gran valle de los devoradores rastreros Fue muy asombroso, ¿no es así? ¡Ah! Todos saben que los devoradores rastreros son temibles Pero yo siempre supe cómo manejarlos Así que cuando perseguían a mis amigos Yo sabía que debía detenerlos Supongo que a donde ella vaya Todos querrán oír su historia No creo que le importe Hablar de Cera es una de las cosas favoritas de Cera Bueno, supongo que está bien Ella hizo algo bueno Y fue cuando puse mi trampa Empujé esas enormes rocas hacia los devoradores Y los asusté a todos Devoradores por este lado Más devoradores por el otro ¡Aaah! Hola, pie pequeño, Rubi Deben estar aquí para escuchar la historia de Cera Ya la escuchamos A diferencia de mis amigos Permanecí calmada ¡Oh! Yo sabía, pero no escuchamos esa parte Entonces corneé al devorador rastrero moteado Y lo hice retroceder Pero sus dos amigos Tris Solo eran dos devoradores rastreros Bueno, tal vez tú no los viste Porque tenías prisa en huir ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Los amigos devoradores aparecieron Y eran enormes Más grandes que los árboles de hojas Nunca escuché de un devorador rastrero tan grande ¡Shh! Pero tenían que saber que no me perseguirían fuera de mi valle Así que di unas enormes pisadas Entonces me lancé sobre ellos y les dije ¡Ustedes! ¡Lago del Valle! ¿Qué? Y huyeron hacia el misterioso más allá Para nunca regresar ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Tres Cuernos otra vez Puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo Cada vez que escucho su historia Aprendo nuevas cosas de lo que pasó hace mucho Es debido a que cada vez que ella cuenta su historia Cuento una nueva historia No saber que los devoradores rastreros crecieran tanto ¡Oigan! Tal vez es por eso que aún puedo oler devoradores rastreros ¡Son enormes! ¿Qué? ¿Aún puedes olerlos? ¡Claro! ¡Desde el día en que nos persiguieron! No importa qué tan grandes hayan sido No deberías olerlos si están en el misterioso más allá A menos Que nunca se hayan ido ¡No! ¿Será perseguir a los devoradores rastreros hasta el misterioso más allá? ¡Con sus pisadas! Si ella en verdad hizo esas pisadas Tal vez dejó huellas Debemos ir al círculo de rocas a ver Entonces sabremos qué partes de la historia de Cera son reales Y qué partes no son reales Ahí está el círculo de rocas ¿Es de ser el lugar donde Cera asustó a los devoradores rastreros? Pues ella no asustó su olor Eso no significa que haya devoradores rastreros Eso significa que sí hay ¡Por allá! Eso explica por qué aún puedo olerlos Un momento Pero... Ella los hizo huir ¿Viste a dónde se fueron? Sí Se dirigen a casa Debemos advertirle a todos ¡Rápido! ¿Así que... ¿Serán o ser heroína? No me sorprendería que ya hayan escuchado de mí en El Misterioso Más Allá Tal vez estén contando la misma historia de la asombrosa chica Trescuernos justo ahora Pero para ellos es una historia de miedo Nadie se mete con la asombrosa chica Trescuernos Tal vez me encargue de Pezuña Roja después ¡Demoradores rastreros! ¡Regresaron! ¡Ellos regresaron! ¿Aquí? ¡Imposible! ¿No escucharon la historia? Sí, pero vimos la historia real con mis propios ojos Y los de Petri, los de Pie Pequeño y los de Mordelón Y los olí con mi nariz Niños, ¿por qué no pueden aceptar que Cera es mejor que ustedes? Ella los asustó para siempre y eso es todo ¡Trescuernos de paso a la asombrosa chica! Los devoradores rastreros le temen mucho a Cera para regresar ¿Cierto, Cera? Cera ¿Estás seguro de que eran devoradores rastreros? Tal vez te equivocaste ¡Dijiste que habías asustado a los gigantes devoradores! Bueno, tal vez no eran gigantes Pero tú los hiciste huir, ¿no? Pues sí huían, pero... No vi a dónde se fueron De hecho... Yo no hice nada asombroso Derribé algunas rocas por accidente Y todos huyeron No los perseguí Entonces los devoradores rastreros siguen en el gran valle ¡Es lo que estamos tratando de decirles! Ella nos mintió No es heroína Pena va Pensamos que era sorprendente Es un fraude nada más Eso es Nos engañó Contando su historia No dijo que Todo eso era inventado Y el peligro aquí llegó Otra vez ¿Qué haremos hoy? Que ya sabemos que No podrá Salvar más Este valle jamás Échenla ya De este lugar Heroína no es Todos, por favor, cálmense Debimos pensarlo antes De dejarles la seguridad del gran valle A nuestros niños Ese es nuestro trabajo Y ahora debemos hallar a esos devoradores Y alejarlos para siempre Tal vez debería quedarse aquí Ay, no puedo creer que creí en la asombrosa chica tres cuernos No, no, no ¿Por qué nos dijiste una mentira que no es cierta? Papá Estoy muy decepcionado de ti Pero papá Ahora no será Necesito estar solo Es culpa de esos tontos devoradores rastreros Si no hubiesen venido Ahora todos estarán molestos conmigo para siempre Incluso papá Si no hubieran huido Yo los habría asustado Con un gran rugido Como este Oigan, horripilates, criaturas Papá Aléjense de mi hija Les dije que se alejaran ¡Gracias! ¡Gracias! Les dije que eso sonaba como un tres cuernos ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! Lo siento, papi No El que lo siente soy yo Yo te presioné a inventar esa historia Pero fui yo quien mintió Sé que no debía hacerlo Es que se siente tan bien ser una heroína Oh, será Siempre serás mi asombrosa niña tres cuernos Gracias, papi Además Nadie se mete con un tres cuernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!